Campaña, señores, este es un año ultra electoral, va a haber un calendario que se va a ir poniendo cada vez más caliente, pero Nuria, este spot, este spot, vamos a decirlo así, plantea una realidad tremenda argentina, pero la verdad que cómo se usa, no sé, es impactante verlo en un spot, te escucho a vos, a ver, cómo me lo explicás. A ver, no sé si fuiste a buen puerto, porque no sé si le encuentro una explicación que nos deje conforme a todos, Sole, pero si querés lo podemos debatir después de verlo, es el candidato intendente de Tafí Viejo, se llama Enrique Lazarte, como vos decís, la primera vez que yo lo vi, dije, bueno, en definitiva está mostrando una realidad, una realidad que es una vergüenza, es una vergüenza. O sea, ahí no puedes decir que va por otro carril de los problemas de la gente, esto es un problema de muchos de esa localidad, evidentemente, que es más que cotidiano, ¿no? Bueno, mira lo que muestra en su spot y ahora charlamos. Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de mil familias en Tafí no tienen agua ni baño, seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar, y debe ser muy lindo, pero más de mil familias tafiseñas no tienen esa posibilidad. El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos ocho años. Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa Baños Dignos, que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord, para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente. Elijamos crecer, sumate. Es un montón, es muy difícil, sí, obviamente es muy difícil analizarlo. Es una realidad, sí, es una vergüenza de un hecho real que ocurre en el país, sí. No se puede entender cómo estamos en el 2023 y están haciendo un spot con poner un baño. Ahí así de baja está la vara, pero la verdad que también hay un uso político de impacto, para que justamente lograr esto, que salgan todos los canales. En realidad te diría que más allá, si el spot estuviese hecho mostrando el baño, pero eligiendo otras palabras, me parece que lo más fuerte es la palabra que utiliza, pero claramente busca, como vos decís, el impacto. Y muestra algo que es dramático para algunos que viven en esa localidad y, como él dice, los políticos en verdad no tienen ese problema, lógicamente, como tantos otros. Bueno, se abre el debate respecto a esto, la utilización de una palabra impropia seguramente para un spot publicitario que tiene impacto sin lugar a dudas. Si te quedas solo en el impacto, en realidad te estás perdiendo la oportunidad de decir también, esto es una vergüenza. Y ocurre, si ocurre esto en Tucumán, es un papelón. Los políticos de Tucumán tienen que tomar nota de que estamos en el 2023 hablando de esto, es una vergüenza de ustedes como clase política, porque estamos hablando de un inodoro para las casas. Es una necesidad básica, ¿no? Con los problemas de salud. Sí, Sole, cuando hablamos de las necesidades básicas, esto lo es, claramente, ¿no? Por supuesto. Digo, hay que mirar un poquito más allá. Después discutimos si está bien el lenguaje o no, pero es parte de lo que refleja en este caso un municipio de Tucumán. ¿Cómo viniste hoy con la campaña? Hacia arranco, hacia arranco. Lo que va a ser el 2023, eh, a prepararse. Cambiamos de tema y vamos a ocuparnos de inseguridad, esa inseguridad...